Cuba Información El gobierno de Estados Unidos asfixia la economía de Cuba para generar una explosión social, a la vez financia a activistas y medios disidentes para que conviertan descontento en movilización social, que a su vez provoque una respuesta represiva del Estado cubano. Pero, qué curioso, la explosión social, la movilización y la represión más brutal no se producen en Cuba, sino en los países con gobiernos aliados de Estados Unidos, Ecuador, Haití, Chile y ahora Colombia. Cerca de 50 muertes y cientos de desapariciones es el saldo provisional de la represión en las dos primeras semanas de protestas contra la política neoliberal del gobierno de Iván Duque. Pero agencias internacionales como la española EFE prefieren cargar las tintas sobre las violentas manifestaciones, las turbas que incendian estaciones policiales o los bloqueos de alimentos y combustible. Una línea compartida con la prensa colombiana. La revista Semana, que hace cuatro años titulaba en portada Venezuela, explosión social y aseguraba que el régimen de Maduro estaba contra las cuerdas, ahora nos dice que Colombia está bajo amenaza por una ola inédita de terrorismo urbano que pone en peligro la democracia y las instituciones. El canal Caracol también inflaba los saqueos para tapar la represión y nos ofrecía la siguiente perla racista. Ciudadanos e indígenas se enfrentaron en Cali. Israel y Hamas intensifican sus ataques en la peor crisis desde 2014. Es un titular del diario español El País, calcado por Televisión Española. Así es como los medios equiparan 500 bombardeos israelíes y la muerte de 70 civiles en Gaza, con el lanzamiento de cohetes palestinos en respuesta con un saldo de seis víctimas israelíes. Para la cadena SER es una espiral de violencia entre Israel y los territorios palestinos. Una tensa escalada entre Israel y Hamas, según el diario La Vanguardia. La gigantesca y ultramoderna fuerza militar de un estado con armamento nuclear es, para la prensa occidental, comparable a los cohetes palestinos. Hace unos días un joven gay era quemado vivo en Letonia. Si esto hubiera ocurrido en Rusia o Cuba, sería noticia de impacto. Y la prensa occidental nos hablaría de la homofobia institucional en el país de Vladimir Putin o de Miguel Díaz-Canel. Pero como fue en Letonia, país de la Unión Europea, nos enteramos de este crimen homófobo por la prensa alternativa. Y seguimos sin saber quién es el presidente de Letonia. Leemos en The New York Times que Brasil enfrenta una epidemia de hambre que afecta a 19 millones de personas, casi el doble que en 2018. El sistema de salud está colapsado en varias ciudades del país debido a la pandemia, con una media de 3.000 fallecimientos al día. Es una catástrofe humanitaria en la nación que fue, con Lula como presidente, ejemplo mundial de reducción de la pobreza. En Cuba, por el contrario, aún sufriendo un duro desabastecimiento, las cifras de muertes por COVID-19 son 40 veces más pequeñas. Pero el fracaso, como han oído tantas veces, es el del socialismo cubano. Como Brasil, la India es uno de los grandes epicentros de la pandemia. A pesar de ser el mayor productor de vacunas del mundo, con plantas de AstraZeneca y Novavac, la India sufre una enorme crisis humanitaria por la COVID-19. Nos llegan imágenes de crematorios improvisados en parques, de cadáveres flotando en los ríos y de fallecimientos por falta de oxígeno en los hospitales. Si una sola de ellas correspondiera a China o a Cuba, ya nos hablarían del fracaso del comunismo. La agencia EFE titulaba que Cuba apuesta a la soberanía, entre comillas, tecnológicas para frenar los contagios por la COVID-19. Euronews, que la isla presume de soberanía tecnológica. Ironías para reforzar el mensaje mediático ya instalado de un cierto nacionalismo caprichoso del gobierno cubano. Es cierto que la isla ha orientado su potencial a la creación de sus propias vacunas y respiradores artificiales. Pero no es capricho ni presunción, sino supervivencia frente al bloqueo de Estados Unidos, que ha cerrado en los últimos años todas las vías de ingresos del país. Y que hace un año, por ejemplo, provocaba que las dos compañías suizas que suministraban a Cuba respiradores artificiales, tras ser adquiridas por una multinacional estadounidense, dejaran de hacerlo. Lástima que de esto no se acuerden ni EFE ni Euronews. Por cierto, en todo este contexto internacional, el diario español ABC llevaba a portada la situación de Colombia, de Palestina, de Brasil, de la India. No, a que lo han adivinado, de Venezuela.